Hay una costumbre aquí, cuando hay eventos, la gente le dejan, los dueños pues del evento, le dejan vino, le dejan agua y una lista con los precios para que ellos puedan pagarlo. Y cada uno pone lo que ha consumido y cuando se van, dejan el dinero y nadie toca esto, nadie dice que tomó uno cuando tomó dos. Acá no está la viveza. Hasta en este detalle son honrados. Te muestro esto porque hay mucha gente que no sabe de esta costumbre y vaya a venir quizá con otras costumbres y cree que nadie se va a dar cuenta. Acá no hay cámaras, nadie que te vea, nadie que te pregunte, simplemente vale su palabra y lo que han consumido. Ahora estamos domingo, no hay nadie, ya se cerró todo. El día lunes viene la persona, cuenta cuánto dejó, cuánto consumieron y suma los precios. ¿Qué te parece? A ver, comenta, ¿qué te parece esta costumbre de pagar sin que haya un control? Auf Wiedersehen.